Saga Lili, que es lo que pasó entre Lili y era un chico que se cree el best of puto amo, pero no lo es en fin, que era el típico jajajaja, súper buena gente pero después, detrás de la gente es en plan de, eh, nani como súper cabradísimo, ¿sabes? no o mierdas, pero bueno pues básicamente pues quiere ganarse el público de Saga porque dice que son dos unisuritiles o no sé qué, que quiere ganar fama y que bla 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 bla, en fin ¿qué es que le polla es el niño? es un niño que se cree el mejor de todos cuando no lo es me encanta cuando dice a Lili, ah, que bien que intentes ser linda y tal, que no sé qué, no sé cuánto pero eso algún día pasará y se irá y tendrás que crecer y yo digo lo mismo para ti y después dice, yo seré mejor de lo que soy ahora, me mantendré como soy en plan de, que eres genio más tarde tifón búfalo, que que la voz te cambia, ¿sabes? cuando eres cuando vas creciendo cuando eres adulto iba a decir cuando eres mayor cuando vas creciendo eh, la voz te va cambiando quieras o no te va a ir cambiando así que pues te jodes porque lo mismo en vez de cantar aaaah puedes cantar aaaah y tú en plan de ah, bien, es al final rico, nudo pero bueno es lo que yo quería cuando estaba cantando en el momento que estaba cantando el espectáculo por un momento dije joder, ojalá puto desafine y me escojono literalmente lo estaba diciendo ojalá el desafine y me escojono lo pasó pero bueno que que eso chaval que la voz no te va a durar nunca la puta vida no te va a durar siempre la misma puta voz que con el tiempo te va a cambiar y punto y plata yo hablaba en plan de ay, ya lo oscure y después en plan pues más fuerte ¿sabes? pero que no que no, men en fin, todos estos Sakura y Tai lo escuchan bueno, Sakura perdón lo escucha después con Tai también escucha de que el niño le habla a su a su producer super meulta en plan de ay, que tiente que es que eres que yo aquí mando después también hubo un momento de Kodaro haciendo su espectáculo que no pudo hacerlo ya que Lili estaba en el inicio del capítulo bastante bien y Pobre Kodaro tuvo que ir a participar para hacer su puta actuación de pescadito y yo en plan de ¡Querida de una Kodaro! pero bueno quitando eso canta el men bueno tanto el chico como Lili pasan a la final la resta no vale Pobre Kodaro después se enfrentan los dos a una especie de canto en el cual el chico canta una canción que cantaba Lili con su padre hacía años y al final pues lo canta el chico porque le tocaba primero empezar y después pues Lili no puede hacer lo mismo así que lo que hace es improvisar hace un nuevo remix de su canción y ¡pum! ya está Lili mete un puto show un puto baño de realidad al subnormal este al niño este y lo humilla al final acaba ganando el concurso el niño pero claro él ya se siente humillado porque coño Lili ha hecho diez mil veces mejor que él ¿sabes? así que niño humillado cero Lili cinco mil pero bueno que de verdad Lili hizo una canción estupenda es que encima hizo la remasterizó la canción es que no la hice igual sino la remasterizó y yo en plan de brutal pero bueno el baile igual también fue brutal y nada Lili se va a Lili está feliz me encanta cuando va a controlar el niño de que dice ¿qué haces en baño a los chicos? por un momento pensé por un momento pensé ¿por qué no le preguntan ¿qué hace una chica en baño a los chicos? pero un momento pensé que no le iba a decir pero al final lo dijo y yo dije ah está bien pero bueno claro como sabéis claro Lili es chico pues ya está punto y pelota pero bueno al final Lili pues le gana el desafío a este pago y este dice que irá a Hollywood a Broadway perdón y ya está final del capítulo no hay nada más que decir fin y ya está y para casa todos capítulo número 6 Walking Beat Saga wow wow vale el dinero es importante para el vivir también es importante para los que están muertos para recuperarnos del fracaso de Mikane en Real Stage tenemos que ganar de manera más eficiente dinero aquí les recordaré la necesidad de un productor de un productor la vida no es un juego de azar el éxito se alcanza con los propios esfuerzos primero pensemos en cómo vender este frasco a un precio alto del diario Cotaro ay dios se viene tenso porque se viene tenso se viene tenso vale vemos a los dos policías investigando estos cabrones siguen investigando lo cual tengo miedo tengo miedo porque estos cabrones están investigando sobre todas las idols Cotaro está diciendo algo Tai está regañando parece ser y Tai en plan luego Tai y ve no no corre pollo corre que no te pille Tai te va a comer como en el denuncio se acuerda de la primera temporada en el baile del pollo que iba Saki que le gustaba la pobre Tai mordió el pollo pues eso cuidado y esta creo que es la hija de la amiga de Saki creo creo que es parece ser pero no sé puede que sí puede que no veremos lo que más miedo me ha dado este capítulo me está dando este capítulo las imágenes es los policías lo que más miedo me está dando los policías me está dando mucho miedo veremos que va a pasar a ver que no se avance así que pues nada lo pongo disfrutadlo y ahora lo comentamos a ver que nos trae el capítulo número 6 la apuesta caminando caminando no caminando la apuesta de saga algo así a ver cosa cosa dura repito policías es que de verdad no me gustan los policías se están metiendo y es que me ha encontrado algo y lo veo venir lo veo venir soy Lili y aquí vemos la pose del pollo del pollaso tan que delicioso espero que todos sus miembros se hagan realidad aquí los policías tienen la foto de las 7 miembros vale espero que todos sus milagros se hagan realidad vale lo que decíamos Kota regalando Tai el policía tomando fotos Tai aquí empanada la vida la life si trabajamos doble nuestros esfuerzos resplandecerá fuera de nuestro futuro resplandecerá ahí yo cao parece una especie como hemos dicho comercial Tai ahí proponerse próximamente Walking Beats Saga el policía otro policía ese mierda la policía no me importa es un subnormal están hablando repito parece la amiga de la parece la hija de la amiga de Saki de verdad si no me usáis es Walking Beats Saga y la está mordiendo como siempre Tai no nos sorprende uy se cae se tropieza y se hará que la está volando de Tai uy pero quien se tropieza dime que es Sakura y dime que no es la chica esa dime que no es la chica esa por cierto lo que dije en el momento por si no lo para verificarlo solo vale para verificarlo nada más pero bueno repito los policías están tomando fotos están investigando más a Fran Chuchu tengo mucho miedo de verdad de lo que va a pasar tengo mucho miedo que no pase nada ni que averigüe nada porque como averigüe una mínima parte o vea algo como ejemplo esa cabeza volando cuidado cuidado en fin nada más yo aquí lo dejo los ruegos ale hasta la próxima ¡Gracias!